Yadiluna afuera Está entrando Estamos listos Se va a dar la partida Partida En el clásico día de la Armada Armada Nacional en una milla 2016 Yadiluna queda ligeramente en el último lugar Viene, la lleva Carita de Rosas Ataca Catirota por el centro de la cancha Princesa Sofía También la Alpujarra se mete en la pelea Y Kiella de Luna que se recupera Vienen a buscar los primeros puestos Catirota está dominando el clásico Armada Nacional 2016 Mientras tanto la lleva Kiella de Luna Viene a darle pelea por la parte interior La invasora se acomoda en el tercero En el cuarto muy cerca la Alpujarra Al quinto lugar Carita de Rosas Luego lo hace Princesa Sofía Y se quedó Flash Horizon en el último lugar Van en 24-2 los primeros 400 Kiella de Luna y Catirota Están cabeza a cabeza En el clásico Armada Nacional Mientras tanto en el tercer lugar Está la Alpujarra Peleando con la lleva la invasora Princesa Sofía Seis cuerpos corre en el cuarto lugar Viene mejorando luego Carita de Rosas Flash Horizon sigue en el último lugar Pasó Catirota Pero la Alpujarra Ataca por la parte central con la invasora Y Princesa Sofía cuando se acercan a la última curva Entran en la recta final En el clásico Armada Nacional La pelea fuerte por el primer lugar Está dominando ligeramente Princesa Sofía La Alpujarra queda en el segundo Viene Flash Horizon colándose por la parte interior Para el tercero La tordilla Princesa Sofía Le pone nombre Al clásico Armada Nacional 2016 Galopando ganó Princesa Sofía Número 7 En el segundo La Alpujarra Tercera la invasora Cuarta Aquí hay Adiluna Quinta Carita de Rosas Penúltima Flash Horizon Y última llega Catirota Ven amigos ¡Gracias por ver el video!